Logros de Genshin Impact que seguramente no conocías parte 24 Bueno este logro es bastante sencillo, se trata de eliminar la mantarraya mecánica que está infiltrada entre las mantarrayas reales El logro se consigue en este sector en específico y lo que tienen que hacer es simplemente matar solo a la mantarraya mecánica, las otras no Les pueden pegar y hacer un poco daño a las otras porque es un poco imposible pegarle a la mecánica sin hacerle daño a las otras Pero traten de solo matar a la mecánica, las otras que no se mueran Y con eso consiguen el logro ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Mi nombre es Uneko y acá abajo les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme Dentro de estos días seguramente les voy a subir más logros de Fontaine así que estén atentos, ¿sí?